Esta es la calle del aire, la calle del remolino, donde se remolinea tu cariño con el mío. Por la parte de Castilla dicen que hay una gitana que cura los mal de amores, solo con verte la cara. Mañana por la mañana, en cuantico me levante, voy en busca Santa para que me jure los males. Échame las patas, que quiero saber mi suerte, si Santa no me ama, que quiero saber mi suerte, si Santa no me ama. Échame las patas, que quiero saber mi suerte, si Santa no me ama. Que quiero saber mi suerte, si Santa no me ama. Me voy con mi gente, llorando porque te quiero. Me voy con mi gente, llorando porque te quiero. Me voy con mi gente, llorando porque te quiero. Me voy con mi gente, llorando porque te quiero. Me voy con mi gente, llorando porque te quiero. Seba como está, ella me haró bajo el corazón. grey pollo que madre, y sabe que a mi me gusta. iotes ella me arroba de el corazón porque va de ver. ella me arroba el corazón y ronía porque va de ver. y sabe que a mi me gusta. su payón de luna. ella me arroba del corazón y ronía porque va de ver. El sereno de mi calle, me quiere quitar la novia Y esta noche nos veremos, que con cuchillos y pistón Ay, alabim bombera, flore del campo, me voy con ella Ay, alabim bombera Jalintintintintin ¡Suscríbete al canal!